La habilidad olfativa de los perros es simplemente asombrosa. Se estima que los perros tienen entre 10.000 y 100.000 veces más sensibilidad olfativa que los humanos. Esto se debe a que sus narices están diseñadas para detectar y distinguir una amplia variedad de olores de manera mucho más precisa que la nuestra. De hecho, los perros son ampliamente utilizados en labores relacionadas con la detección y rastreo de olores. Como en la búsqueda de personas desaparecidas, la detección de drogas y explosivos, así como en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros después de desastres naturales. Su capacidad olfativa también es la razón por la que los perros son utilizados en la detección de enfermedades y afecciones médicas en los humanos. Se ha demostrado que algunos perros pueden identificar ciertos tipos de cáncer o alertar a personas diabéticas sobre cambios en sus niveles de azúcar en sangre, entre otras cosas. Además de ser útiles en estas labores la aguda nariz de los perros también es una herramienta valiosa en su vida diaria. Les permite explorar el mundo que les rodea, encontrar comida y por supuesto, reconocer y seguir rastros de otros animales. La asombrosa capacidad olfativa de los perros es una de las razones por las que estos animales son considerados compañeros tan leales y valiosos para los seres humanos. Su agudo sentido del olfato les permite comprender el mundo de una manera que va más allá de lo que podemos percibir. Lo que los convierte en seres especiales y únicos en la naturaleza. ¡Aplausos! Gracias por ver el video